Tras 20 años de ausencia, el ex finalista de Miss Universo Adriana Abascal volvió a México para recobrar su identidad y retar a su hijastro tras los malos momentos que le hizo pasar. A través de la cuenta de Chacaleo en YouTube se publicó un video en el que se asegura el regreso de Adriana Abascal a tierras mexicanas después de que prácticamente su hijastro Emilio Azcárraga y en la corriera del país luego de despojarla de la herencia que le dejó Emilio, el tigre Azcárraga. También destaca que apareció en la portada del mes de noviembre de la revista Hola, donde comentó que volvió a México para mostrarle a su actual esposo Emmanuel Strader el lugar donde nació. Aún se desconoce si se quedarán a vivir un tiempo en el país o de forma permanente. Supuestamente, la actriz Veracruzana y el hijo del tigre llegaron a un acuerdo obligado en 1997, pues éste le ofreció una cantidad de dinero para que renunciara a lo que le dejó su padre, una sexta parte del grupo Televisa, un yate de lujo y una mansión en la colonia Lomas de Chapultepec en Ciudad de México. Por supuesto, el intercambio venía con una amenaza, si no se iba del país la refundiría en la cárcel tal como lo hizo con la otra pareja del tigre Laura Cusi, a quien acusó de fraude. Ante las intimidaciones, Adriana Bascal huyó a Francia, donde conoció a su actual esposo, pero al enterarse de que su exijastro ya no es el presidente de Televisa, y de que en pocas ocasiones se encuentra en el país decidió volver por la puerta grande. Con información de la cuenta de Chacaleon YouTube, Hola, Proceso y Quien Fotografía Especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.